Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas bien Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Oh Si es que te he fallado Dime dónde y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas a lo envío No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Oh 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 Gracias por ver el video.